Muy buenas tardes, en realidad muy buenos días, yo todavía no he almorzado y seguramente ustedes tampoco. Muy buenos días a todos y a todas, también a los señores gobernadores y gobernadoras que nos acompañan, diputados nacionales, senadores nacionales, legisladores, organizaciones de derechos humanos, abuelas, madres de Plaza de Mayo, dirigentes sindicales y, en general, a todos mis compatriotas, una vez más aquí, desde el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, en pleno ejercicio de mis funciones, un poco averiada, como la batalla naval, pero jamás hundida. Bueno, así que... Quiero, bueno, nuevamente... Hoy en un día pleno, pleno de gestión, pleno de gobierno y pleno también de bienestar para la sociedad. Recién nos comunicábamos con esa colmadísima, repleta estación de 11, con esas nuevas formaciones del ferrocarril Mitre, que vienen a completar la renovación más importante de los últimos 50 años en materia ferroviaria, la inversión más grande, más de 1.400 millones de dólares en trenes nuevos para todos los argentinos. La renovación completa de la línea Sarmiento que transporta la mayor cantidad de pasajeros en el área metropolitana hacia la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos inaugurando, junto a Florencio Randazzo y dirigentes ferroviarios y trabajadores ferroviarios, precisamente el segundo ramal al que nos habíamos comprometido a renovar del Mitre, que es el ramal León Suárez. Días atrás ya habíamos inaugurado el ramal a Tigre, perdón, Mitre-Tigre. Y ya en los próximos días, el 9 de febrero, a pocos días, vamos a inaugurar el último y tercer ramal del Mitre completándolo en forma total. Mitre, Sarmiento y San Martín, trenes nuevos, confortables y dignos para todos los argentinos. También hoy estamos firmando el contrato de obras de servicio junto a la empresa adjudicataria del aeropuerto Almirante Sar, que pertenece a la Armada Nacional, pero que también es operado turísticamente a través de una concesión en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, uno de los puntos nodales también del turismo argentino, para acceder a Península de Valdés de Aquilo, diviso a Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas, quien está desempeñando Mariano y Aerolíneas una tarea, una labor y un desarrollo de la aerolínea de bandera que nadie imaginaba en aquel año en que tomé la decisión, que tuve que tomar la decisión, porque no fue una decisión que buscara, fue una decisión a la que me vi obligada a tomar cuando se habían dejado de prestar servicios, el Estado estaba pagando los salarios y nos habían vaciado la empresa que había sido concesionada a manos, o desnacionalizada, mejor dicho, porque había sido transferida, había sido desnacionalizada. Hoy Aerolíneas Argentinas está dando un ejemplo de cómo una empresa con la gestión estatal puede brindar un servicio de conectividad a todo el país que además muta el modelo centralista y concentrado de que todo tenía que venir a Buenos Aires para luego de allí recién ser redistribuido por todo el país. Mariano y su equipo puso en marcha un plan federal de vuelos, de manera tal de conectividad federal, que no puede ser que un rosarino o un cordobés para irse al Calafate o a Bariloche tenga primero que venir a Buenos Aires y de acá recién ir a la Patagonia, tenemos que empezar a conectarnos los argentinos de manera más eficiente y eficaz, y así lo están haciendo Aerolíneas Argentinas. Este contrato que hemos firmado hoy por 162 millones de pesos, que lo ha firmado también el titular del ORSNA, el temible Lipovich, el legendario Lipovich, ¿por qué digo temible? porque es el titular del ORSNA que es el organismo controlador del Estado sobre todo el sector aeroportuario que en su gran mayoría está concesionado. Y bueno, los empresarios siempre en estanque con Lipovich esto, cuando los empresarios te hablan mal, los tiene que controlar, hay que dormir tranquilo porque el problema es cuando no te dicen nada o cuando te hablan solamente bien, a mí me preocupamos cuando hay silencio sobre todo, pero bueno, ahí vamos, Lipovich, yo no te conocía personalmente, pero sos legendario, sos legendario, me tienen las orejas así algunos con, que Lipovich esto, que esto, que aquello, bueno, no importa. Acá estamos haciendo la obra aeroportuaria más importante de la historia del ORSNA, que va a significar la remodelación, ampliación total de toda la pista del aeropuerto de Trelew, repito, por un valor, ahí está también el gobernador del Chubut, el doctor Martín Buzzi, por un monto superior a los 162 millones de pesos, lo que nos va a dar además mucha seguridad también en la conectividad. También la presencia de tantos gobernadores y gobernadoras, 17, cuento yo, porque son 17 las provincias que están comprendidas en el programa de desendeudamiento provincial que esta Presidenta lanzó en el año 2010, en el año de nuestro Bicentenario, porque no solamente nos hemos ocupado un proceso de desendeudar al país, proceso que inició de forma transformadora, estructural, global, diría yo, el Presidente Néstor Kirchner cuando en el año 2005 dijo que no iba, que no iba, que no iba a permitir... Me recuerdo que muy pocos apostaban por ese flaco del sur desgarbado que pudiera hacer frente a lo que significaba la reestructuración de la deuda soberana defaulteada más importante de toda la historia, en una Argentina que había vivido estructuralmente endeudada desde 1955 en adelante, luego con un breve interregno y ya despiadadamente endeudada, ferozmente endeudada a costa del hambre del pueblo argentino, de la desindustrialización, del retraso desde 1976. Vinimos a poner fin a eso, no a no pagar, a decir que íbamos a pagar de acuerdo a nuestras posibilidades de crecimiento, pero que también quienes nos habían prestado en forma totalmente irresponsable, sabiendo que no se podía devolver ese dinero y por lo tanto habían, digamos, especulado con ese endeudamiento, también debían tener su parte y su cuota de sacrificio, porque nos debían permitir crecer para poder pagar. Recuerdo sus palabras en el seno de Naciones Unidas cuando dijo déjennos crecer, porque los muertos no pagan las deudas. Y tenía razón, tanta razón tenía que hoy la Argentina es un modelo global en materia de reestructuración de deuda soberana a punto tal que el triunfo en Grecia del último partido que ha ganado las elecciones y que desde aquí también aprovecho para mandarle mis felicitaciones, ha tomado como modelo precisamente de reestructuración soberana la conducta, el comportamiento y las políticas que llevó el gobierno de Néstor Kirchner adelante y que yo, humildemente, como su discípula más fiel, seguí al pie de la letra. ¡Viva! 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 Y hoy, por eso y por tantas otras cosas, por esa decisión de reindustrializar el país, que nos permitió hacerse porque precisamente destinamos parte de los recursos a apoyar a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, para reindustrializar el país, porque tuvimos una política salarial que permitió que los trabajadores volvieran a las colectivas de trabajo, volviera a reunirse anualmente el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, permitió inyectar mucho dinero al consumo. Y en ese círculo virtuoso de la economía fuimos creciendo y hoy, dicho por la Cepal, la República Argentina tiene el mayor nivel nivel de clase media de toda Latinoamérica. En lo económico, en lo social y en lo político, me enorgullece mucho poder decir esto, que somos el país con mayor clase media argentina. Me gustaría, después de poder leer a Jauretche, decir que, bueno, que todos entendieron por qué son clase media argentina y que, por favor, más allá de las diferencias de criterio, de opiniones o de historias, entiendan que han podido progresar en el marco de un proyecto de país que les ha permitido crecer. En este marco de ese endeudamiento no nos detuvimos únicamente a desendeudar la Nación, que cuando Néstor asumió tenía un compromiso del 160% de su PBI en deuda para tener hoy un 13 privado. Acá le pregunto al Ministro de Economía, no lo digo ningún otro adjetivo, porque después lo que es cariño lo quieren presentar como cosa peyorativa y despectiva. Así que, como dice nuestro Ministro de Economía... Te la debía porque había estado mala otra vez. Y me di cuenta que me lo iban a utilizar en contra tuya, pero bueno, ya era tarde, ya había abierto la boca. Reitero, 160% del PBI y hoy tenemos un 13%, el porcentaje más bajo en toda nuestra historia de endeudamiento en moneda extranjera en mano de tenedores públicos o privados. Si hablamos de la deuda intrasector público, es mayor. Pero lo que realmente pesa es cuánto le debemos a los privados en moneda extranjera, 13% del PBI. Debe ser una de las ratios, si no tal vez la ratio más baja del mundo o una de las más bajas del mundo. Pero no nos quedamos únicamente con desendeudar la Nación, porque la Nación no es una entelequia, la Nación es el pueblo y también son las provincias. Y las provincias argentinas habían sufrido también durante la década de los 90 un proceso de endeudamiento feroz. ¿Y por qué digo feroz? Y también bastante tramposo, por así decirlo. Porque las provincias a partir de la convertibilidad necesitaban y a partir de que no había producción, a partir de que no había recaudación en las provincias, comenzaron a tomar endeudamiento, así como nosotros tomábamos endeudamiento, afuera las provincias tomaban endeudamiento adentro, con bancos privados. ¿Y cómo lo garantizaban? Con coparticipación. Yo decía que eran los préstamos más caros de la historia, porque cuando uno garantiza un préstamo con coparticipación, que gotea diariamente, que ni siquiera ingresa a las arcas provinciales, sino que directamente va al banco, no está ante ningún riesgo crediticio y eran tasas las que le aplicaban a las provincias que no tenían absolutamente nada que ver con el riesgo crediticio porque lo tenían asegurado. Era prácticamente un préstamo con garantía de coparticipación, más que un préstamo es un adelanto, una cuenta corriente que saben que a fin de mes le depositan todo, sin embargo, eran tasas altísimas. Las provincias, algunas provincias llegaron a deber por cada peso de su presupuesto, llegaron a deber 4 pesos de su presupuesto. Hoy el promedio por cada peso del presupuesto de una provincia, el endeudamiento es 0,18 centavos. Tomamos la decisión en el año 2010 de alargar el programa del Bicentenario Desendeudamiento de las provincias, eliminando el índice CER, fijando una tasa anual del 6%, a 20 años, o sea que en realidad la deuda se termina de pagar aproximadamente en el 30, ninguno de los que están sentados allí y ninguna que están sentados allí van a ser gobernadoras y hasta allí va a ir a tener una cuota bajísima porque además, bueno, no digo, qué sé yo, no sé, no sé, no estoy diciendo nada, mañana me matan, no importa, bueno, no importa, que ya son todos crecidos, están todos crecidos y estamos en el año 15, dentro de 15 años calculo que estarán haciendo otra cosa, no van a estar todavía como gobernadores, la gente se va a aburrir de ver las caras además, bueno, yo creo que... Sí, la verdad, la gente también se aburre de verte la cara, esto es la verdad, pero digo, la diferencia de esas provincias que además de estar endeudadas, tenían todas una moneda diferente, inclusive los Lecobs, que era la moneda nacional, llegamos a tener entre 14 y 15 monedas en la República Argentina, todo esto se terminó con Kirchner y lo terminamos de cerrar en el 2010 cuando le dimos las últimas puntadas a ese proceso de desendeudamiento y además, por primera vez también en la historia, a partir del año 2010, comenzamos a tomar la famosa partida de ATNs que estaban en el presupuesto nacional, tal vez algunos no se acuerden, que eran aportes no reintegrables y que se manejaban apiachere, por los presidentes de turno con los gobernadores, también todo eso que eres es para emergencia financiera, en el presupuesto está acreditado para ir desendeudando a las provincias, con lo cual ha habido una formidable transferencia de ingresos como nunca hubo en la historia de la Nación a las provincias, ni qué hablar en términos de coparticipación porque también el crecimiento al crecer la economía ha sido muy, pero muy importante. También hoy tenemos que anunciar, tal cual lo prevé nuestra ley de movilidad jubilatoria, ley que se sancionara en el año 2009, que a partir del primero de marzo del año 2015, de este año 2015, el aumento correspondiente de los dos aumentos anuales que tienen nuestros jubilados, nuestros pensionados y pensionadas, es del 18,26 por ciento. El haber jubilatorio mínimo aumentará de 3.231,63 pesos, a 3.821,73, el máximo aumentará de 23.675 a 27.998, casi 28.000 pesos, y el haber jubilatorio medio aumentará de 5.759 a 6.806. Este sumado al incremento anterior, que fue el del 1 de septiembre del 2014, con un 17,21 por ciento, lleva al incremento que estoy anunciando hoy a un total del 38,61 por ciento. Es el incremento más grande desde que se sancionó la ley de movilidad jubilatoria, entienden, ¿no? El aumento más grande, más alto. Pero quiero también, porque la historia no empezó en el 2009, hubo una política de Estado desde el año 2003, que fue iniciada también, como todas, por el Presidente Néstor Kirchner, y que fue reparar la deuda histórica que los argentinos teníamos con nuestros mayores, que los habíamos reducido a meros estropajos que tenían que estar llorando por un peso, por una atención médica, a sujetos de derechos sociales, porque así lo merecían. Y debo decirles que desde que esta silla, Dios mío, que algunos dicen que la uso porque me gusta, no sé, la verdad que... Bueno, no importa. ¿Es importada? No sé, qué sé yo. Evolución del haber mínimo y medio. No creo porque nadie le ha dado DJ seguro. Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, los jubilados en la Argentina cobraban 150 pesos por mes. 150 pesos por mes. Hoy, con lo que acaba de anunciar, el haber mínimo se eleva a 3.821 pesos por mes. Creció el 2.550 por ciento, 25 veces y media. Mídanlos con el índice que quieran. Mídanlo con el índice que quieran y díganme si en alguna otra etapa de la historia reciente de las últimas décadas, han vivido una situación como esta. Y además, desde que se instaló la jubilación... No, también, perdón. Y el haber medio, 14,8 veces por ciento. La medida va a beneficiar a 7.636.165 jubilaciones y pensiones, de las cuales también 1.543.000 se trata de pensiones no contributivas. La medida implica una inversión, escuchen las cifras, por favor, anual adicional de 123.953 millones de pesos en inversión previsional, sumando para todo el año 2014, 376.276 millones y 500.229 millones para el año 2015. No hay en todo el presupuesto nacional, y no voy a emplear la palabra gasto, sino un recurso o una inversión tan importante como la destinada al sistema previsional argentino, a nuestros mayores, a nuestros jubilados. También es el séptimo año de vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Es el aumento número 13 desde que el Congreso sancionó el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria enviado por este proyecto Poder Ejecutivo. Esta Presidenta fue la que envió el proyecto de movilidad. Este es el aumento más alto que se ha otorgado, que además lo anuncio hoy porque tengo obligación por ley de anunciarlo hoy porque se paga a partir del primero de marzo, que quede claro por qué lo anuncio hoy. Desde el 2009, las jubilaciones, desde el 2009, Ley de Sanción de Movilidad Jubilatoria, las jubilaciones se incrementaron 454 por ciento. ¿Se acuerdan que les había dicho que el monto total del año 2003 a la fecha era 2.550 por ciento? Fíjense ustedes lo que hizo Néstor Kirchner sin haber en ese momento recuperado la administración del SFJP, porque esto nosotros lo estamos haciendo después de haber recuperado la administración de los fondos de los trabajadores. Pero él lo hizo a fuerza de pura política económica y decisión política. También, esto podemos decirlo, el 78,2 por ciento de los hogares argentinos, el 78,2 por ciento de los hogares argentinos que cuentan con un ingreso previsional percibe más de un haber mínimo, fíjense ustedes, 78 más de un ingreso jubilatorio y previsional. Y somos también el país con mayor cobertura previsional de toda Latinoamérica. Esto también es un orgullo para todos los argentinos. Y lo hemos hecho, además, haciendo aumentar lo que nosotros recibimos por parte de las administradoras de las AFJP. Y acá también está el gráfico que es el fondo de garantía de sustentabilidad. Cuando lo recibimos, 98 mil millones de pesos. Hoy tenemos 472 mil 265 millones de pesos. Crecimos un 381 por ciento. Pero fíjense, fíjense, 98 mil millones cuando la mayoría de la gente había quedado afuera del sistema jubilatorio. Cuando en ese momento que decidimos tomar, retomar las AFJP, algo que nunca nos van a perdonar, yo lo sé, algo que nunca nos van a perdonar, teníamos 98 mil millones. Pero la mayoría de las jubilaciones, más del 60 por ciento de las jubilaciones las pagaba el Estado, porque las AFJP se habían quedado con la crema de los trabajadores de más altos recursos, y bueno, las distribuían entre empresas y también las distribuían entre premios, bonus, salarios, comisiones, que cobraban ejecutivos y directivos de las AFJP. Nosotros las recibimos con 98 mil millones, comenzamos el proceso y concluimos el proceso de inclusión jubilatoria más importante del que se tenga memoria, más de 3 millones y medio de personas que estaban a la intemperie, las incluimos y también les empezamos a pagar la jubilación, no solamente a los que estaban jubilados, sino también a los que no lo estaban. Además, comenzamos a financiar la Asignación Universal por Hijo, también para aquellos trabajadores que están desocupados o que con el grado de informalidad que tienen no alcanzan a llegar al salario mínimo, vital y móvil. También creamos el plan Procrear, que era el plan de viviendas más importante del que se tenga memoria para sectores que no eran sujetos bancarios, pero que contaban con fondos suficientes para poder hacer frente directamente al pago de una vivienda que no fueran las viviendas de los programas sociales que también tiene el gobierno para sectores de bajos y escasos recursos. Y lanzamos también este plan. En el plan Progresar, aumento permanente de las asignaciones familiares que corresponden precisamente a los trabajadores que están en la formalidad. Con toda esa inversión social hemos crecido mucho más de lo que lo tenían las FJP. y también otro ejemplo de cómo se pueden administrar los recursos públicos, al igual que Aerolínes Argentinas, cuando las cosas se hacen bien y también con honestidad y decisión política. hoy podemos estar haciendo estos anuncios como tantísimos otros, como el ramal que se inauguró hace pocos días en Misiones, Encarnación, que hoy, leía las cifras, ya la han utilizado más de 100.000 argentinos que van a Encarnación Paraguay o vienen de Encarnación Paraguay, esta multitud que está congregada en la Plaza 11, celebrando que los argentinos van a poder viajar en trenes como la gente, la inversión social en materia previsional, ni qué hablar del plan de infraestructura como nunca se vio en toda la historia, ni qué hablar del pago de la deuda, ni qué hablar de los que quisieron tirarnos abajo las dos reestructuraciones y los que me aconsejaban por los diarios, como cantos de cinera, que se diera a las presiones de los fondos buitres para pagar lo que no se puede pagar porque directamente es usurario. pero siempre con la vocación argentina porque hemos sido el Gobierno y somos el Gobierno que más cumplimiento ha dado a su deuda, no a su deuda porque él la contrajo, a su deuda porque es el Gobierno de los argentinos y por lo tanto no toma a la República ni a la Nación con beneficio de inventario, se hace cargo de las deudas que otros tomaron y las pagamos nosotros, todas, las financieras con los acreedores externos y las sociales con nuestro pueblo, porque había deudas de todo tipo en la Argentina y tal vez la más gravosa, la más indignante, la más humillante, era la deuda social que teníamos con millones de argentinos que sin casa, sin trabajo, sin educación, sin ningún tipo de ingreso, subsistieron sin que nadie se preocupara demasiado en darles titulares a esos argentinos invisibles pero existentes y sufrientes de la República Argentina. Todo esto, todo esto... Acá me corrige el Jefe de Gabinete, está muy bien que me haya corregido porque la Presidenta se equivoca, sí, también me equivoco y es bueno que un funcionario me corrija, no es 11, es la estación de retiro donde están todos. Así que bueno... Muy bien, Coqui. ¿Vieron que no me enojo cuando me corrigen? Como quieren hacerles creer a todos. Bueno, acá me están apuntando, Eve, que me faltan los jubilados, el PAMI, la cobertura, mil pesos por mes más por el PAMI, es cierto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Si me pongo a enumerar lo hecho, lo que hoy gozan los argentinos... Ah, una cosa muy importante también, acá el Ministro me había apuntado una serie de medidas o de cosas que están sucediendo porque... Noticias económicas inocultables. También tengo que darles una buena noticia, una muy buena noticia. Ustedes saben que en unas horas más parto para la República Popular China. Los funcionarios que allá están me adelantan que ya ha sido acordado el crédito y el desembolso del primer tramo para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich... Por un total de 287.723.536 dólares, lo que va a permitir poner en ejecución la obra hidroeléctrica nacional más importante de nuestra historia. Porque ya Ciretá, que es binacional, es la primera. Salto Grande, que es binacional, es la segunda. Pero la nacional, enteramente nacional, esta es la más grande y la más importante. Y a diferencia del Chocón, que no solamente es más grande, porque muchas veces cuando no hay lluvia o nieve en el Chocón tenemos problemas, estos son 1.742 megavatios constantes que provee nuestro querido río Santa Cruz allá en el sur de la Patagonia, en mi querida provincia de Santa Cruz. Así que felicitaciones a todos los funcionarios que han trabajado muy fuerte en esto. Ustedes no crean que esto es soplar y hacer botellas. Hoy tenemos gran parte del Ministerio de Planificación de Obras Públicas en China, en la República Popular China. Axel sale mañana, yo salgo hoy para China, también para otros importantes convenios y obras que vamos a hacer. También acá me acercaba hoy el Ministro de Economía, algunas noticias que aparecían en los diarios, con un tipo de cambio planchado persiste en enero el freno de la inflación. Mirá cómo te dan la noticia de que la inflación no crece, porque qué tendrían que decirte, la inflación no crece, punto, se desacelera, punto. Primero te dicen, sos horrible, asqueroso, inmundo, pero en realidad estás haciendo las cosas bien. Ahora dicen, con un tipo de cambio planchado persiste en enero freno de la inflación. Estabilidad cambiaria, la pérdida del salario real del año pasado y el freno de la actividad económica contribuyeron a que en enero la inflación se sostenga como pérdida del salario real. ¿Con qué están veraneando? ¿Con qué están veraneando los millones de argentinos y estamos batiendo récords en todas las plazas turísticas? No hay plaza turística que no me diga hoy que ha batido los récords, no de esta década, sino de varias décadas. En la Patagonia impresionantes, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche, Villa Langostura, Calafate, todo, han batido todos los récords, Mar del Plata, ha batido todos los récords, tiene su mejor temporada, tuvo su mejor diciembre. Me decía el otro día también el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, que nunca se vio el nivel de turismo que hoy tiene Mendoza en el mes de enero, que es un mes, digamos, que no es de alta estacionalidad para la provincia de Mendoza. Argentinos por toda la Argentina y argentinos por todo el exterior también, porque pueden viajar y está bien que puedan viajar si tienen poder adquisitivo y han trabajado todo el año para hacerlo. El otro día alguien se asombraba, charlábamos con el Ministro de Economía antes de ayer, con Axel, en una reunión de trabajo, y bueno, todo el mundo comentaba y todo el mundo usa el comentario de la gente que está en las playas, de que hay que sacar turno para las confiterías, para los restaurantes, que no se puede estar en las playas, qué cosa rara. ¿Saben qué más acordar? Esta explosión de argentinos que de repente... Ustedes acuérdense lo que era el escenario que nos habían planificado, anunciado en los diarios, en los medios de comunicación, nos habían anunciado que teníamos un dólar a 20 pesos, que nos quedábamos con 2 pesos de reservas, que iban a saquear los... Y la gente saqueó los supermercados y los shopping, pero con tarjeta de créditos, tarjeta de débitos y efectivo. Esos saqueos son los que... Esos saqueos... Pero no son esos los saqueos que algunos esperaban. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben cuál es mi impresión? Y la charlaba casi de interpretación sociológica, más que económica, de esta cosa de argentinos disfrutando, en definitiva, disfrutando con todo el derecho que tiene un trabajador, un empresario, un comerciante, alguien de medio, mediano, alto, bajo poder adquisitivo, los asustaron tanto durante todo el año. Te metieron tanto miedo de que te vas a quedar sin laburo, en el dólar vas a salir cualquier cosa, no va a haber reservas en el Banco Central, los fondos buitres nos van a hacer bolsa, la inflación va a llegar a 800 mil por ciento, el primero de enero a Cristina la hacen bolsa porque van a revelar no sé qué cosas secretas de no sé dónde y todavía estoy esperando y pidiendo que las revelen. Entonces la gente se asustó, asustaron a la gente, siempre mienten, asustaron a la gente. ¿Y qué hace la gente cuando tiene miedo? No hay que enojarse con la gente, la gente deja de consumir, no ahorra porque el ahorro es bueno siempre, comienza a guardar, a marrocar porque tiene miedo que le venga la mala y no la gasta esperando que le venga la mala. Y cuando llegó diciembre y nos encontró con más reservas de las que nosotros mismos pensábamos, por así decirlo, porque son tan mala onda que hasta te hacen dudar a vos, pero bueno, qué sé yo, viste. Pero cuando llegó diciembre y vieron que el dólar estaba como tenía que estar, que las reservas estaban donde nadie pensaba que iban a estar, donde la gente compraba, reservaba, no había reservas en ninguna plaza, yo sentí que la gente sintió como una liberación y fue a disfrutar, a comprar para las fiestas, para la mesa navideña, para los regalos del arbolito, fue a comprar ropa y fue a disfrutar a las playas y hoy leía un artículo donde decían que en Pinamar... ¿Dónde era? Pinamar vive un fin de semana perfecto... Clarín lo dice, qué raro, se le hubiera escapado el editor esto. Pinamar vive un fin de semana perfecto y los turistas ya no consiguen lugar, no cabe un alfiler en la costa. La respuesta de los empleados en los hoteles surge antes de que el turista con los autos en marcha en la puerta pueda terminar de formular la pregunta. Antes de que digan no nos queda nada, dicen los que llegan desesperados en busca de alguna cama para dormir. Qué fin de año distinto imaginaron, no para el gobierno, porque en realidad creían que esto era para el gobierno, lo imaginaban para la gente, ellos creían que con esto el gobierno le iba a ir mal y no se dan cuenta que cuando al gobierno le va mal, le termina yendo mal a la gente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los argentinos han tenido un fin de año que todos recuerdan tal vez como el mejor, no solamente de la última década o de los últimos 10 o 11 años, sino de muchas décadas. Y la verdad que esto me pone muy contento también. YPF en un acuerdo con la China, Sinopec para invertir en Vaca Muerta, el mercado de los bonos, dicen ahora, ofrece un clima ideal para la inversión, se refiere obviamente a los títulos de deuda argentina cuando hablamos de los bonos. Cuando el 12 de diciembre el Ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa que solamente un 2%, ¿se acuerdan cuando hicimos el tema de pagamos ahora el BODEN 2015 para que nadie vaya a corrernos a medio año de que no tienen plata y empiecen de vuelta con las corridas? Ah, me olvidaba de las 9 corridas cambiarias que he sufrido siendo gobierno. Bueno, no importa. Bueno, y decidió hacerlo solamente un 2%, solamente un 2% aceptó canjear ese BODEN 2015 por los dólares en ese momento. Y me acuerdo que no dudó, dijo un diario, en calificar la baja de Sion como un éxito, le ponen como un éxito, entre comillas, como diciendo, mirá que idiota, Kicillof, que dice que el 2%, bueno, hoy dicen que el mercado de los bonos ofrece un clima ideal para la inversión. Ahora digo yo, vos te imaginas el tipo que por ahí invirtió o compró tal cosa, hizo tal otra, vos te das cuenta cómo inducen el comportamiento, el ánimo, el ánimo de los argentinos sería lo de menos, porque te pones un poco triste y después te pones alegre. A mí lo que más me preocupa es cuando los inducen a hacer malas inversiones y malas operaciones económicas que terminan perjudicando individualmente los ingresos de una familia o obligan o le hacen tomar a un empresario una decisión equivocada que luego tienen que lamentar. El tema de las expectativas de la generación de malas expectativas es absolutamente contraproducente contra los intereses del pueblo y de la nación. Por eso yo siempre le digo a la gente que se fije en cómo le va a ella personalmente, en su vida cotidiana, en su vida diaria, y luego recién después mire el diario y que saque sus conclusiones. Que no tiene obligación estar con este Gobierno ni compartir todo lo que hace este Gobierno, pero que piense primero en su situación. No le estoy pensando que piense ni siquiera en el país, ni siquiera en el Gobierno, que piense en su propia situación. Por primera vez en la historia, yo tengo 61 años, 62 cumplo en febrero, no recuerdo nunca que en la República Argentina se haya bajado la nafta. Es más, el comentario obligado de la cola de la panadería, diría Aníbal Fernández, era claro, sube el petróleo, te sube la nafta, pero baja el petróleo y la nafta te sube, nadie te baja y esa era la queja permanente, por primera vez en la Argentina, desde que la Nación, el Estado Nacional, se convierte en el accionista mayoritario, de YPF, nuestra empresa energética de bandera, se bajan las naftas en la República Argentina. El Ministerio de Agricultura elevamos también el saldo exportable de trigo. Comentario del Mundial, el Ministerio de Agricultura de la Nación sorprendió ayer al elevar un 18% su estimación sobre el saldo exportable argentino de trigo 2014-2015, que pasó de 6 millones 10 a 7 millones 20, a 7 millones 200 mil toneladas. En realidad, ¿cómo vamos a sorprender del Ministerio de Economía si el Ministerio de Agricultura no es el que siembra trigo? Nosotros simplemente registramos los aumentos o las bajas de siembra, y nosotros en base a las bajas de siembra o al crecimiento de la siembra, determinamos los niveles de exportación, lo he dicho hasta el cansancio, para precisamente no falte pan en la mesa de los argentinos, o que el precio del pan sea accesible para todos los argentinos. Pero quiero notificarle a todos que el Ministerio de Agricultura no siembra trigo. Entonces, también esto es obvio, pero hay que decirlo, los saldos exportables no dependen de él, sino de la información que se le suministran las autoridades, la AFIP, las propias organizaciones de lo que se ha sembrado. Por eso aumentamos el saldo exportable, no es porque hicimos una sorpresita. También Argentina ayer firmó, o sea, yo firmé por la Argentina, el decreto con la República de Alemania, precisamente venimos firmando convenio con todos los miembros de la Unión Europea y se está ya formalizando definitivamente con la firma de estos acuerdos y los decretos de aprobación por parte del Poder Ejecutivo, de la renegociación de la deuda con el Club de París, de la cual este año vamos a pagar la segunda cuota. Luego, de 13 años a la baja también, suben las reservas de petróleo y gas. 13 años bajaron las reservas de petróleo y gas, y por primera vez están subiendo. También tiene que ver en esto la recuperación de nuestra línea de energía de bandera YPF y las políticas que hemos aplicado también en favor de YPF. Porque también quiero decir que quien más ha apoyado y sostenido el financiamiento de YPF es el propio Estado Nacional que se hizo cargo de la deuda que se le pagó a Repsol por la expropiación, por eso se pueden hacer estas cosas, no es tampoco por arte de magia. No sé si me entienden. Bien, el estudio privado, también hay un estudio privado que va a recuperación, la última medición del EMAE que es el nivel que mide la actividad económica, ya nos habla de un crecimiento del 0,2 por ciento de la actividad económica que viene repuntando, las ventas en shopping, el empleo en construcción que se mantiene estable, la venta de materiales para la construcción que subió en diciembre. En la costa, seguimos con el turismo y no es un diario que sea simpatizante nuestro, esperan una segunda quincena con ocupación casi del 100 por ciento. Ahora 12, política activa del gobierno, política pública para inyectar fondos a la demanda agregada, alcanzó 6 mil millones de pesos en más de 3 millones de ventas, cada vez más negocios adheridos. ¿Cuánto tenemos? Más de 100 mil, ¿no? Más de 100 mil negocios adheridos. Y los concesionarios que luego de un año movidito en materia automotriz y sin que muchas terminales aún sigan sin entregar autos, los concesionarios han declarado que no es una mala cifra, 684 mil autos vendidos en el año 2014. YPF también duplicó, más que duplicó su ganancia en el tercer trimestre. ¿Vieron que se pueden bajar las naftas y duplicar también, hacer las cosas bien? Todo se puede hacer. Pero quería yo comentarles todas estas cosas a los argentinos, que muchas veces estamos como anestesiados por todas estas cosas que yo les decía durante todo el año. Y quiero decirles que con mucho esfuerzo hoy quería estar aquí antes de partir hacia la China, a la que también espero poder estar un poco más parada cuando llegue a China con mi rehabilitación. Alguien me decía recién, entre vos en la silla, José Luis Operado, José Luis es el gobernador de San Juan que está operado y por eso no pudo venir, y a mí que me falta un brazo, no podemos dar tanta ventaja, se imaginarán quién me lo dijo cuando se acercó a saludarme. Pero... Mirá, yo quiero decirles a todos argentinos que en silla de ruedas, con una pata al hombro, como sea, esta presidenta, como lo dije el otro día, va a estar al frente del barco como siempre lo ha hecho. Al frente, pese... Pese a que lo quieran escorar, pese a que algunos lo quieran hundir, finalmente para terminar quiero decirles también a todos los argentinos, entre algunas manifestaciones que he escuchado hace unos días, provenientes de una organización no gubernamental, una ONG, cuyo vicepresidente es una ONG que nuclea a jueces, a magistrados, a fiscales, y su vicepresidente dijo que yo no debería opinar ni hablar, yo quiero decirles que todos los argentinos somos iguales, que la libertad de expresión y la libertad de prensa es para los 40 millones de argentinos, incluida la presidenta, que la libertad de prensa y de expresión, que debe ser respetada no es solamente para los que critican, que tienen todo el derecho, insultan, agravian o descalifican al gobierno. La libertad de prensa es para ellos, pero también es para nosotros, para los que creemos de otra manera y pensamos de otra manera, porque en eso radica la libertad, en que todos puedan hablar. Me resultó una frase tan poco feliz, es como si yo dijera que los jueces y los fiscales solamente deben hablar por sus sentencias o sus dictámenes, una frase que la habrán escuchado más de una vez y también habrán escuchado todos los días a jueces, fiscales, hablar de lo que piensan y de lo que se les ocurre y están en todo su derecho, desde la más alta magistratura del Poder Judicial hasta el juez de primera instancia y todos los fiscales, todos tienen derecho a hablar, pero nadie desde otro poder le puede decir a la presidenta que se calle la boca y no hable, porque hablar voy a hablar todas las veces que quiera hablar. No hablo del parlamento, porque es obvio que el parlamento por su propia función, parlare, parlamento tiene que hablar, pero también es bueno decir que cuando los jueces y los fiscales hablan también forman opinión y sobre todo cuando tienen causas también crean opiniones en la sociedad, así que tal vez, y son los que deciden, porque en definitiva yo no decido en el Poder Judicial, por lo tanto puedo hablar, pero los fiscales y los jueces son los que deciden, son los que formulan opinión pero después firman sentencias que no tienen apelación porque es el último poder del Estado al cual pueden recurrirse los actos del Poder Ejecutivo hasta los actos del Poder Legislativo. Por eso, si desde el Presidente de la Corte hasta el último juez de primera instancia, pasando por todos los fiscales, pueden hablar, hacer reportajes, declaraciones, calificar, ir en listas opositoras al Gobierno públicamente declaradas como tales, ¿cómo no voy a poder yo que soy la Presidenta que estoy sometida al juzgamiento primero del Parlamento y después de los jueces y fiscales no voy a poder hablar? Por favor, lean la Constitución y vean que el artículo más importante de la Constitución es el 16, el que dice que todos los habitantes son iguales en la República Argentina, no hay privilegios cualquiera sea el cargo que ostenten, cualquiera sea el cargo que ostenten. Creo que es predemocrático, es predemocrático intentar silenciar voces, sobre todo en un mundo que se ha caracterizado cada vez más por mayor pluralidad, por mayor diversidad, por mayor acceso a las redes, por mayor pluralidad en la posibilidad de decir cada uno lo que pensamos, no nos pueden cercenar a la democracia el derecho a expresarnos, no nos pueden sitiar, no me interesa una democracia silenciosa ni silenciada, porque no es democracia, ya hubo demasiado silencio en este país, lo que pasa que tal vez lo que nos guste no es que hable, sino las cosas que digo, que es otra cosa muy diferente. Por eso, con el mismo derecho, con la misma aceptación que tengo respecto de cada palabra que se vierte sobre mi persona, sobre cada información o sobre cada opinión que se vierte en la red sobre mi persona. Voy para finalizar a recordar un tuit que alguien me dedicó el día 8 de septiembre del año 2013, era el día que dábamos media sanción a las leyes de democratización de la justicia, media sanción, luego pasaba a la Cámara de Diputados. Ese día alguien, no importa, seguramente hay tanto periodismo de investigación, lo van a encontrar. Me dedicaba a un tuit. No me decía Cristina, como me dicen los que me aprecian, los que me quieren, los que apenas me tienen respeto. Me nombraba por mi nombre distorsionado y deformado, otro nombre que no lo voy a repetir. Y me decía por los acontecimientos del día de la fecha, te podés ir y me mandaba a un lugar, que es el lugar por donde nacemos todos los seres humanos, de mi mamá era el lugar. Y además agregaba en forma inmediata, sos una hija de una señora que se gana la vida de mala manera, con otras palabras. Y finalizaba, eso sí lo voy a repetir porque es bueno, decía punto, amén. Sí, eso fue lo único realmente que puede reproducirse del tuit. Y es un empleado que está en el Poder Judicial, cuyo sueldo era pagado y es pagado por el Poder Judicial, jamás se me hubiera ocurrido decirle cállese la boca o no hable o demandarlo por semejante insulto. Y curiosamente era con motivo de las leyes de democratización de la justicia. Es como digo yo, en la Argentina todo tiene que ver con todo. Si entonces estamos muchas veces con estos niveles de agresión hacia mi persona, que estoy dispuesta a seguir aceptándolos, les puedo asegurar que no me voy a mover un milímetro de lo que pienso, ni tampoco me van a lograr amargar. ¿Saben por qué? Porque a mí me amargan otras cosas. A mí me amargan cuando no puedo darle trabajo a todos los que necesitan, cuando no puedo terminar una escuela en tiempo, cuando veo gente que todavía no ha podido lograr su casa, o tener su autito, o sus vacaciones. Esas cosas sí me amargan en serio. Los insultos de los mediocres nunca me importaron ni me importarán, jamás. Quiero que lo tengan muy en claro. Por eso creo que es importante finalmente convocar a todos los argentinos. Convocar a todos los argentinos porque vivimos un mundo muy difícil, que se va a tornar cada vez más difícil, complejo. No permitamos, por favor argentinos, no permitamos, por favor argentinos, que nos traigan conflictos de afuera que no son nuestros a la República Argentina. Argentinos, se los pido por favor, se los pido por favor, como Presidenta de todos ustedes y como militante político, como ciudadana argentina, peleemos no porque vos sos peronista, yo soy radical, porque aquel es conservador, porque aquel es revolucionario, porque aquel quiere hacer las cosas así o así, por las cosas que son nuestras. Peleemos no porque aquel dice que no, no le aumentes tanto el sueldo a los trabajadores porque no lo podemos pagar. Peleate por, no, no hay que dar tantos subsidios porque en realidad es una barbaridad los subsidios que dan al transporte. Peleemos no por las cosas nuestras, por nuestros problemas. Estoy dispuesta a debatir, a discutir, a pelear, si les gusta, a confrontar, como dicen, por nuestras cosas. Pero por favor, no permitamos que nos traigan acá conflictos que están causando desolación, muerte y agobio de otros pueblos porque no tenemos esas contradicciones. No permitamos que nos dividan. No permitamos que nos dividan. Vayamos a las próximas elecciones en paz, con tranquilidad, con alegría, para que el pueblo vuelva a votar y se vuelva a expresar quien quiere que lo conduzca. Pero por favor, no traigamos el drama y la tragedia de otras regiones remotas del mundo donde se matan, donde se torturan, donde se tiran bombas y misiles, donde se amenazan con el exterminio entre los unos y los otros. No tiene que ver con nuestra historia, no tiene que ver con nuestra realidad, no tiene que ver con esta Argentina, hija de inmigrantes, donde estamos todos mezclados, donde no tenemos diferencias y donde muchas veces las diferencias solamente son porque vos sos más negro, yo soy más rubio y nada más. Bueno, estamos dispuestos a seguir discutiéndolas porque es parte de la sociología argentina. Pero por favor, todo lo otro, toda esa mugre que hay afuera, que por favor nadie la traiga adentro. Defendamos la Argentina más que al Gobierno. Muchas gracias a todos los argentinos y a todas las argentinas. No me puedo levantar.